Luego de ver esta historia recuerde darle like y comentar y también suscribirse a nuestro canal de YouTube como Freddy Paez. ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita de YouTube como Freddy Paez. Las autoridades municipales prestan poca atención y realizan los actos oficiales con motivo al Día de los Fieles Difuntos en Camposanto de Recién Creación, como es el de los Cazaves, en los Huaricanos, donde estuvieron presentes el alcalde y los ediles del municipio, así como otros funcionarios. Para este 2 de noviembre del 2018, este Camposanto continúa recibiendo sepelio a pesar del desbordamiento de tumbas y nichos que tiene el lugar. No posee calles ni aceras, apenas algunos trillos, lo que dificulta el desplazamiento de familias y visitantes, los cuales tienen que caminar entre tumbas para poder llegar hasta la última morada de sus dolientes sepultados aquí. Para algunos de los visitantes a este cementerio, la condición de limpieza del Camposanto ha mejorado con relación a años anteriores. En lo que se ha cambiado el cementerio con la cuestión de la limpieza, porque en otros tiempos había un yerbún grandísimo, pero hoy veo que he venido y he encontrado todo limpio. La gente puede caminar por la sepultura, puede buscar sus infuntos, puede compartir un rato con ellos, pero hay muchas diferencias de lo que era antes, cuando yo comencé a vivir hace unos 70 y pico de años, 70 años. Y la forma de ahora no se sabe si en la noche la cosa cambiaría. Bueno, está un poco limpio, sí, se siente un fresco, aunque no se ve con la alegría de antes, porque está vacío de gente. Ah, poca gente. Sí, hay poca gente. La gente ha perdido la tradición, la gente ha perdido el amor propio, la familia, la gente, la juventud se va descartando de esa tradición que teníamos, la gente mayor, que seguimos nuestros viejos. Hoy tuvo esto que padece en realidad, como dice un cementerio vacío. Para la ocasión, muchos aprovecharon el Día de los Fieles Difuntos para montar negocios informales en la entrada y zona cercana al cementerio, con ventas de flores, veras y velones, así como limpieza de tumbas. Las flores están caritas ahí. ¿Están caritas? Sí, pero nosotros las tenemos baratas, tenemos a 100 los arreglitos. ¿A 100? ¿Y la venta cómo ha estado? Está floja. El motivo de mi venta es para aprovechar el tiempo del festejo del Día de los Muertos, a ver si consigo algo, porque no hay nada. Por este Día de los Fieles Difuntos, las autoridades de la Alcaldía del municipio garantizó la seguridad de los visitantes con la colocación de agentes de la Policía Nacional y Municipal. En la entrada del cementerio de Villa Mella, también fue montada una carpa con personal del Departamento de Espacio Público de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, donde harían entrega de artículos a los visitantes como agua, flores, veras y velones, pero esto nunca llegó y el personal tuvo que retirarse sin realizar trabajo de obsequio. En un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Baez.